No puedo tenerte Solo me quedo con su bello Y andar pensando tu nombre Y andar soñando tus besos Como no puedo tenerte Solo me quedo con su bello Y de noche cuando soy Si es que dormido te sueño No quisiera despertarte Para seguirte queriendo No quisiera despertarte Para seguirte queriendo Y si no puedo mirarte En tus lindos ojos de negro Cuando triste me la rabia Está tan cerca y tan lejos Y aunque no quieras decirlo Cada día que la paz te quiere Cuántas veces sin querer Nos miramos en silencio Mientras tú miras en el mío Mientras tú miras en el mío Mientras tú miras en silencio 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 Cuando es triste y me la rabia, de estar tan cerca y tan lejos Y aunque no quiera decirlo, cada día más te quiero